Se quédate Has perdido el dolor de decir adiós Si no, he podido alejarte de mi corazón Por más que me atrevo a pensar que es mi imaginación Me voy a esconder con orgullo mi dulce razón Cuando a veces te veo, te regalo mis deseos Y aquí lejos de ti, te regalo mis suspiros Me confunde que es más bello Si el tono de tu cabello O el aire en que te respiro Te regalo también El sentir de tu ausencia en mi ser Y ese tiempo que hoy No sobra más de amanecer He querido esto nunca saber Pero sigo sin poder desprender De mi presente tu olvido Cuando a veces te veo, te regalo mis deseos Y aquí lejos de ti, te regalo mis suspiros Me confunde que es más bello Si el tono de tu cabello O el aire en que te respiro Te regalo también Te regalo también El sentir de tu ausencia en mi ser Y ese tiempo que hoy Resobré este amanecer He querido esto nunca saber Pero sigo sin poder desprender De mi presente tu olvido ¡Suscríbete al canal!